¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¡Yo! ¡Ay, que gargazo! ¡Está muy alto! Este, me estaba preguntando cómo habían tenido su día, pero como este juego me lo arruinó, sigamos con esto, en fin. Esto es un juego de Mega Man, pero no cualquiera. Es un hack rom, el cual me recomendó un usuario conocido como Harpuya The Guardian. Incluso me dio el link de descarga, y gracias por eso. En fin, yo ni conocía esto, y quise probarlo. Y sí, ya van a preguntar ¿Y dónde está Mega Man y vas? Pero... Algún día volverá, se los prometo. Hoy tenemos Rockman, no Constancy. ¿Puedo ver que la música es diferente? Creo que es un hack rom de Mega Man 2. Vamos a ver qué tal. Estoy tan seguro de que es Mega Man 2. Vamos con... con Metal Man. La música... me está gustando mucho. Uy, y esto es un remake de... de la de Mega Man X. De X3. Au. Está bueno. ¡Uy! Verga, ¿por qué no...? No saltó. Bueno, vamos de vuelta, no pasa nada. Sí, no sé si sea un problema del emulador, pero... como que no está saltando bien. ¡No! ¡No! ¡Ay, mierda! Bien, acá tengo que tener cuidado porque hay un... ¡Ah, qué carajo! No, por... Ok. No, no entendí por qué me... me atacó de esa manera el tipo ese que... Y este va a ser lo mismo, supongo. Sí, pero... Sí, pero... ¡Ay, verga! ¡Ay! ¡Ah! Bueno, voy a elegir otro nivel porque... Así los miramos todos. Vamos con... Vamos en orden, vamos con Hitman. Que parece más... Que... ¡Ay! ¡Ay! No sé qué decir. Que parece de hielo en vez de fuego. Y ahora nos dieron un remix de... De la canción de Mega Man Zero. Esto está bueno. ¡Uy! ¡Ay! ¡Pero no! ¿Por qué me quitó tanta vida? ¿Qué...? Bueno, esto va a estar más difícil de lo que yo pensaba, ¿eh? No, hay otro de estos. ¡Qué peste! ¡Eh! 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 Esto se va a caer. ¡Esto se va a caer! ¡Sí! ¡Ah! ¡Tan cerca! ¡Ay! ¡Me cago en todo! Bueno, este nivel parece que es más fácil... ¡Ay! ¿Cómo agarras la vida? Bueno, parece que es más fácil que el anterior. ¿Puedo cargar el booster? No, no puedo. Hacía tanto tiempo que no jugaba un Mega Man Clásico, que ya... ¡Ay! Que no soy ningún pro ni nada, pero... Juego como un desastre. He estado como dos semanas jugando Mega Man Star Force y Mega Man Zero. ¡Ay! Y... Y hace como un año que no juego un Clásico. Eso es una desgracia. ¿Por qué aquel no se cayó? ¿Qué car... Bueno... ¡No, no, 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 no! Verga, verga, verga. Pero... ¡No! Me tiran demasiados enemigos. Esto no se... ¡Ay! ¡Coh! Bueno, al menos no es como Mega Man y Buzz, donde tenés trampas por todos lados y... Me molesta bastante. Esto es más llevadero. Sí, no entiendo. ¿Por qué algunas se caen y otras no? ¡Eh, eh, 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 eh! Mierda, mierda, mierda. ¡Ay! ¡No, no, no! No voy a... ¡Ah! Bueno, probemos otro nivel. Si estoy de buen humor, los voy a probar todos. ¡Bubble Man! Esta canción no me suena. Creo que no es de otro juego. O tal vez sí. No, lo que tengo que hacer es romper el canción. Porque va a seguir largando mierdas. ¡Perfecto! ¡Uy, uy, 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 uy! Lo bueno de estos juegos es que... Si te vas para atrás en la pantalla... ¡Ay! Desaparecen los enemigos. ¡Joder! ¡Ah! ¡Ay, no, no! ¡Ay! Creo que... ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos! Bien, 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 bien. ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Pero por qué? ¿Por qué no salta? ¡No! ¡Salta! Bueno, no importa. Vamos a seguir. Iron Man. Por ahí dicen que nadie vence a Iron Man. Eso es porque Iron Man no ha conocido a Metal Zero. Ya. ¿Por qué me...? No, no. Es que no hay ninguna señal de que por qué me debería pasar acá. ¡Ay! ¡Casi me caigo! Esa rana me tiene en preocup... Toma. ¡No! Por ahora, este es el nivel más fácil al que he jugado. ¡Ay! ¡Casi, casi, casi! ¡Ja! ¡Pero! ¡Y ahora no dispara! ¡Ay! El emulador de los... ¡Me caigo! Solo... Solo yo elijo el peor emulador que pude encontrar porque los controles andan como la mierda y el juego encima es difícil, así que... ¡Un doble problema! No sé si tirarme ahí o saltar hacia el otro lado. Voy a saltar. ¡Mátate, hijo de puta! ¡Mátate! ¡Ay, pero volvió! Bueno, ya fue. Vamos a atravesarlo. ¡Ey! ¡Cuidadito con quien le...! ¡Qué manera de complicar las cosas! ¡Tengo que matarlo y pasar! ¡Ya! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Verga! ¡Toma, toma, toma! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Eso fue súper! ¡Ehm! ¡Ay, verga y viento! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Fue! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda, mierda! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Bien! ¡Aca tengo que saltar! ¡Y! ¡Ay! Bueno, al menos no perdí tanta vida. ¡Ah! ¡Pero es que yo soy imbécil! Y encima, este murador es autista porque no reacciona a la porquería esta. Quickman. Y ahora... ¡Ah! ¡Ay! ¡Es que me resbalo! ¡Ehm! Me tengo que tirar, ¿no? ¡Sí! ¡Joder, tío! ¡Oh! ¡Yo, o sea! ¡Uy! ¡Pero por qué va tan rápido eso! ¡Virga! Bueno, tengo que pensar bien por dónde caer. ¿Ese enemigo actuó al revés o estoy... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! No me he fijado, pero... Creo que no tengo la barrido, sí. No. No, no puedo, pero... ¿Cómo voy a pasar ahí? No entiendo. Esto va muy rápido, ¿no? No se puede pasar acá. ¡Ah! ¡Uy, lo hice! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No! Bueno, no pasa nada. Ahora sé que se puede avanzar ahí. ¡Vamos, pey! No, sin comentarios, ¿sí? Ahorrémonos los insultos, porque me estoy enojando. Woodman. Me gustan los nuevos colores que tienen. ¡Ah, el muñequito del Dr. Willy ahí! ¡Qué bueno! Esa vida, si la agarro, no voy a poder bajar. Así que mejor me la... Mejor nada. ¡Uy, pero ese también dispara rapidísimo! Como, ¿qué es esto? ¡Au, au, 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 au! Bueno, mientras juego les voy a comentar lo que... ¡Uy, perra que ese mono! Bueno, lo que tengo planeado es seguir subiendo ahora, en estos días. Y se viene... Igual, creo que ya lo dejé en un comentario, en uno de los videos. ¡Verga, con los monos de mierda estos! Este, se viene una colaboración. No voy a decir con quién quiero que sea una sorpresa. Este, voy a hacer un fandom también, que... ¡Quedó! ¡Verga! Que quedó muy épico. Muy épico. Creo que ha sido el mejor que he hecho hasta ahora. Y, nada. Pensaba grabar algo de Mega Mani Bass dentro de algún tiempo. Y por ahora eso sería todo. O hasta que alguien suba video y le pueda copiar. ¡Mentira! Ok, no. ¡No! Verga, no sabía que podía subir. ¡Ay, ay, ay! Cuidado con este. Recién me doy cuenta, pero... Ese tipo con los colores así se parece a Vali. ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! Verga. ¡Verga! ¿Por qué? Voy a volver a este juego algún día, pero con un emulador... Con un emulador decente, porque esta porquería... ¡Ah! No me permite jugar bien. Flashman. Flashman. ¡Ay, me gusta esta música! Si jugar un Mega Mani Bass 0.4 la van a conocer. Bien, al fin me da un nivel fácil, facilito, que no hay tantas trampas, ni caídas, ni resbalones. Este me gusta. ¿Quién sabe? A lo mejor esto lo pasó. Pero saltá, Mega Mani de mierda. ¡Ay! ¡Qué porquería el emulador de... No, no, no descarguen esto así. ¡Ah! Sean inteligentes y busquen uno que funcione bien. Porque esta mierda... No los va a llevar a ningún lado. ¿Hay una puerta de jefe ahí abajo? O voy mal. ¡Mierda! Bueno, que se vaya a tomar por culo esa vida. No la necesito. Recién me acabo de dar cuenta que hay un conejo ahí. ¡Pero dispara, verga! ¡Ay! Y voy a recortar esto en el editor, pero los controles son tan chiquitos que... Que no puedo, porque mis dedos son enormes y no puedo jugar bien. ¿De acá qué hago, carajo? ¡Ay! Verga, que... ¡Ah, bien! Acá saltamos. Y... Lo mismo. Saltamos acá. Perfecto. Me quiquine preocupado con mi vida. Me voy a... ¡Ay! Tengo miedo de avanzar. Acá hay una pared. Espacio, carajo. ¡Despacio! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Otra cosa que tengo ganas de subir... Es algún gameplay de algún juego de Sonic. Porque... Hasta ahora los... Los videos de... ¡Joder! Me trabé. Cuando juego... ¡Baja para abajo, mierda! Cuando grabo algún video de algún juego, siempre son de Mega Man. Estaría bueno subir algún Sonic de vez en cuando. Mierda. Me cago en todo. ¡Que no dispara! ¡Qué porquería! ¿Eh? Bueno, este... No sé qué carajo acaba de pasar, pero... Se me cerró el emulador. Se me cerró el programa de grabación. Y se armó un tremendo descontrol acá. Y entonces... Supongo que voy a terminar el video acá. Bueno, espero que les haya gustado. Y si no... Y si no, váyanse a la mierda. ¡Porque esto me duele! ¡Me duele grabar estas cosas! 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 ¡Gracias!